La sola fiscal y su cúpula de poder vamos a ver parte de la resolución del juez Raúl Justiniano que permitió que se allanen hasta cinco inmuebles porque en uno de los considerandos hay un punto importante es el número 16 el lunes 5 de junio del 2023 Jaime Javier Villanueva Barreto pretende tomar contacto con el Congreso de la República y luego este le indica que en las bancadas del Congreso había dudas en los votos por lo que Jaime Javier Villanueva Barreto y la cúpula de la alta dirección del Ministerio Público ya habían hablado con la bancada de Perú Libre esto con su representante Vladimir Serrón Rojas la bancada del bloque magisterial y el partido político de José Luna Galvez pretensiones que se venían desplegando durante los actos del procedimiento constitucional para lograr la inhabilitación de la ex fiscal de la nación Zoraida Ábalos y allí se ubican algunos de los chats en los que Jaime Villanueva hace mención a las personas con la que ha hablado dice hola me dices a qué hora puedo verte se adjunta una publicación del portal web de la república ya hablamos con PL Perú Libre Bladi entre paréntesis Vladimir Serrón bloque y luna hoy luna y bloque que si Perú Libre apoya él también que apoyará yo mismo he hablado con él hoy ok una pregunta dice a la continuación de esta conversación tenemos a los de APP alianza para el progreso me dijiste que esa era una coordinación de partido a partido esto el lunes 5 continúa la conversación el martes 6 así es no es muy lejos la señora estaba segura que era la otra semana adjunta un tweet de su interlocutora dijeron que de una vez fisca de una señal de archivo de los que corresponde claramente por eso le digo eso ya está listo lo podemos sacar el viernes yo ya tengo PL Perú Libre bloque y luna pero la legislatura no termina el 15 de junio juntémonos para definir estrategia por el tema de los archivos para que se ubiquen en esta secuencia de tiempo hablan de los archivamientos de las investigaciones iniciadas contra un grupo de congresistas que estaban señalados en el bloque niños 3 el punto 17 señala al día siguiente el 6 de junio del 2023 en un mensaje de texto vía whatsapp el congresista de la república le indica al asesor de la fiscal de la nación Jaime Javier Villanueva reto que sendos congresistas de la república querían una señal de archivo de sus investigaciones de los que les corresponde respondiendo este que ya todo estaba listo y que eso saldría para el viernes 9 de junio de 2023 expresándole que la cúpula del ministerio público tendría condicionado a la bancada de Perú Libre bloque magisterial y el partido político de José Luda Galvez solicitando reunirse para definir su estrategia ilícita para concertar los archivos de las investigaciones que se encuentran por resolución en la fiscalía de la nación que tiene a cargo Liz Patricia Benavides Vargas y el proyecto de ley de modificación de la junta nacional de justicia cuestiones que serían de interés de la fiscal de la nación con persistir en someter al ministerio público a sus intereses particulares esto es parte entonces de la resolución de 127 páginas que ha emitido el juez Raúl Justiniano y que ha autorizado los allanamientos que solicitó el magistrado Freddy Niño Torres fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder equipo 3 estos allanamientos en contra del inmueble de José Luis Aullón Hernán Garrido Leca Rudy Aguedo del Castillo y Claudia Ruiz Mesías muy bien vamos al encuentro